Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Gracias por visitar mi canal una vez más. Bienvenidos a un nuevo video. Si por casualidad llegaste a mi canal, te comento que aquí encontrarás lo mejor de la moda, outfits, colores y diseños en tendencia. Además, los mejores tips, recetas y entretenimiento. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. En este video les voy a compartir la clave para llevar un poncho con estilo. Los invito a que me acompañen a disfrutar de este video hasta el final. Así que comencemos. Los ponchos son una maravilla. Parecen muy complicados de usar. Pero en realidad son una prenda de literalmente quita y pon. Además, son calientitos y cómodos en invierno. Y te permiten ir abrigada y al mismo tiempo mover fácilmente los brazos. Muchos de ellos son hechos de ganchillo o crochet. O a dos agujas o palitos. Y se pueden usar tanto en mujeres como en hombres o niños. Los ponchos son originarios de América. Se usan en Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, México, Perú y Venezuela. Pueden recibir otros nombres como ruana, sarape, jorongo o chamante. Y por lo general son de lana. El diseño suele ser parecido. Una porción de tela gruesa, rectangular, con una abertura en el centro por donde se pasa la cabeza. En algunos sitios, el rectángulo de tela tiene una abertura desde la mitad hasta uno de los extremos. De manera que se usa como si fuera una capa. A veces son grises oscuros, pero por lo general tienen diseños de colores vibrantes. Se ven espectaculares. Conoce las claves para llevar un poncho con estilo y reírte del frío. Combinar ponchos con jeans. Al igual que ocurre con multitud de prendas que combinan a la perfección con jeans, el poncho no es una excepción. Si utilizas unos jeans muy oscuros y ajustados, de manera que haya equilibrio entre la amplitud del poncho y tus extremidades, crearás un look muy chic. En cambio, si el poncho es abigarrado y de muchos colores, quizás será mejor que uses un solo tono. Lucirás fantástica. Negro, azul oscuro o marrón oscuro son perfectos. Usa pantalones muy ajustados con un suéter de cuello sencillo o de cuello alto de un solo tono. Botas o botines en un tono parecido. Esta es una de las formas de llevar un poncho más clásicas y que nunca falla. Combinar ponchos con faldas. Utilizarlo con faldas es quizá la opción más arriesgada, dado el complicado juego de volúmenes que hay que hacer entre el vuelo del poncho y el de la falda, aunque no deja de ser una opción que pueda quedar realmente bien. Lucirás fantástica. Los ponchos con más vuelo se verán mejor con faldas cortas o con faldas rectas. Se ven estupendos si usas una minifalda, botines y suéter de cuello en B. Realmente se ven espectaculares. Lucirás fantástica. Si la falda es recta, que las botas tengan tacón alto o usa zapatos PUM. En este caso, puedes usar tu poncho unicolor de manera que contraste con la falda y el top. Las faldas largas no son la opción más favorable, pero si prefieres utilizarlas, en este caso sujeta tu poncho con un cinturón para que quede más ajustado. Los ponchos cortos son un tipo de prenda muy versátil y útil, especialmente para entretiempo, ya que además resultan más cómodos de llevar y nos permiten hacer múltiples combinaciones. Se ven fantásticos. Con shorts se pueden ver sensacionales. Es preferible escoger unos shorts no demasiado cortos y que incluyan medias oscuras y gruesas, para evitar el frío si lo utilizas en los meses de invierno. Añade botines, un top cerrado que dé contraste con los shorts y tu poncho. Y por supuesto, los shorts deben ser de una tela invernal, sino además de pasar frío, parecerás disfrazada. Otra opción es llevar unos leggings con una camiseta de cuello cisne debajo. Esto te permitirá poder lucir tus piernas y si eliges unos leggings de color oscuro, tu poncho se convertirá en el complemento más favorecedor y protagonista de tu look. Combinar un poncho con accesorios La elección de los accesorios a la hora de llevar un poncho, debe de ser muy cuidadosa, ya que el poncho de por sí, ya es una prenda lo suficientemente llamativa y es preferible dejar que sea el centro de atención. Si escoges un poncho de muchos colores y a eso le sumas unos zapatos vistosos, más un sombrero, estarás excesiva. Es preferible que optes por unas botas o botines discretos, de un solo color y que los complementes con un cinturón. Lo mismo sucede con grandes collares o pulseras, ambos pueden enredarse en el poncho, así que límitate a joyería discreta. Los sombreros son bienvenidos, pero intentes escogerlos de un solo color, preferiblemente de alguno de los colores del poncho para crear una bonita combinación. Combinar un poncho con bolsos ¿Utilizar según qué bolso puede convertirse en un incómodo problema usando poncho? No puedes usar la colgada del hombro ni en el antebrazo, por lo que deberás de elegir muy bien el tipo de bolso. Quizás puedas optar por un bolso de mano tipo clutch o cartera, ya que es de esos bolsos que puedes llevar todo el rato en la mano, y además le aportan un toque estupendo de elegancia a cualquier atuendo. Lucirás fantástica. Si por el contrario no quieres renunciar a colgarte un bolso, puedes optar por uno de pequeño tamaño que cruce de un lado a otro. De este modo no tendrás que preocuparte por si se cae o se escurre del hombro. Eso sí, elige siempre bolsos de pequeño tamaño cómodos de llevar y que no desluzca tu precioso poncho. Realmente me encantan. Hermosas, como pueden ver hay muchas formas de llevar un poncho con estilo, sin embargo también hay algunas situaciones en las que puede convertirse en una prenda poco favorecedora. Por ejemplo, no se ven bien con blusas camiseras porque se forma un bulto de tela en el cuello. Tampoco funcionan con suéteres de cuellos voluminosos y vueltos. Ya que el poncho es una prenda étnica y vistosa, trata de que el resto de tu outfit sea más bien neutro, sencillo y liso. Para que no te veas muy cargada y sobre todo incómoda. En cualquier caso y siempre que tengas en cuenta las recomendaciones anteriores, no debes de tenerle miedo al poncho. Todo lo contrario, úsalo y disfruta este invierno con una nueva pieza super abrigada. Se ven espectaculares. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y me regales un like. Hasta la próxima.